Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar Siri del botón encendido en iPhone 16. Si no quieres que el dispositivo active el asistente de voz, al mantener presionado el botón encendido hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso botón lateral, y aquí como ves tenemos la opción mantener presionado para hablar. Y aquí simplemente marcamos la opción No y así acabamos de desactivar Siri del botón encendido. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!